En la clínica Laura Daniela de Valledupar, agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver de un hombre que murió por sobredosis de sustancias alucinógenas. Se trata de Jayner Torres Durán, quien fue hallado al interior de una vivienda localizada en el barrio Villafuentes. Sus familiares, al percatarse que no respiraba, lo trasladaron al mencionado centro asistencial donde los galeros confirmaron que había llegado sin signos vitales. Según indicaron los familiares del hombre de 40 años, que éste había ingerido licor y droga todo el fin de semana, luego llegó hasta su hogar este lunes en un avanzado estado de alicoramiento y drogado, por lo que decidieron acostarlo en el patio y al parecer allí murió. De igual manera, los seres queridos aseguraron que la víctima sufría de diabetes, que tenía un tumor y que en el mes de febrero estuvo hospitalizado por alrededor de 45 días por afectaciones de su salud.